Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Señor, cada año es igual. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Quieren sacarnos a todos, pero por qué no la piensan y se ponen los zapatos que cada uno pisó desde que éramos niños. Empiezo por Michoacán, cuando no teníamos nada. Mi padre se vino al gabacho para que no nos falte nada. Luego mandó por nosotros para ir a Estados Unidos. Que solo por tu gracia, por tu favor y misericordia es que estamos aquí, Señor. Mis abuelitos llorando, diciendo que con cuidado. Porque está peligroso en estos tiempos tan duros, pero Dios nos dio la mano para cruzar al otro lado. Que solo por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia y sangre de esos tiempos tan duros. No mountain can stop me Cause you hold my hand